Seguridad. 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 Venimos sufriendo la inseguridad. Y ahora algunos te piden votar para seguir igual. No queremos vivir seis años más sin paz ni libertad. Este 2 de junio, vota por la paz y el orden. Por un sonora seguro, va que va. Vota por lo bueno, decide. Beltrón es senador, va que va. ¡Suscríbete al canal!